¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de la tecnología continúa con un ritmo siempre creciente a pesar de la pandemia. Existen muchos laboratorios de investigación tecnológica en todo el mundo y todos los días aparecen cosas verdaderamente apasionantes que van eventualmente, y con eventualmente le estoy hablando quizá tres años, cinco años, cuando mucho en algunos casos, van a cambiar radicalmente muchos aspectos importantes de nuestra vida. En esta ocasión hemos elegido dos notitas generadas en centros de investigación de reconocido prestigio y que han sido publicadas en revistas también de reconocido prestigio. Estos trabajos tienen mucho que ver con el desarrollo de medicina fabulosa, que hasta el momento es ciencia ficción, y también con el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con la energía. Déjeme platicarle. Vamos a comenzar. ¿Se acuerda usted de la película El Quinto Elemento? ¿Cómo arman al quinto elemento a partir de un trozo de una mano cortada? ¿Cómo una especie de impresora tridimensional coloca primero los huesos, luego los músculos, luego la piel? Todavía no estamos allí. Falta mucho. Pero tiene tiempo que se desarrolla la tecnología de impresión 3D en el mundo de la biomedicina con la intención de construir órganos de reemplazo para nuestro cuerpo, hecho con nuestras propias células. Las células que encuentra usted en prácticamente todo el cuerpo de una persona adulta, son células especializadas. Son células que saben dedicarse a ciertas cosas. Por ejemplo, células del hígado, células del fondo de la retina, etcétera, etcétera. Hay más de un centenar de tipos celulares diferentes. Sabemos ahora que, bueno, lo sabemos desde hace bastante tiempo, que el genoma, es decir, la colección de genes, la información genética de una célula del hígado, es igual a la información genética de una célula que produce cabello o de una célula que está en nuestra mejilla. Lo que diferencia una célula de otra es la metilación del ADN. Si el ADN es como una cinta magnética en donde se encuentra grabada la información para fabricar proteínas, la metilación es el proceso que puede bloquear a ciertas regiones de esa cinta magnética. Esos tramos de esa cinta magnética se vuelven ilegibles. Se van apagando genes en las células al irse especializando. Ese parece que es la base del proceso de especialización celular. Es la base de lo que permite que a partir de una sola célula se acabe construyendo solito un cuerpo humano completo. Es uno de los misterios más profundos y más llamativos del mundo de la vida. No solamente de la medicina sino de la biología en general. Cómo de células individuales no especializadas se produce un organismo altamente complejo con muchos tipos celulares diferentes. El desarrollo de la embriología nos ha permitido reconocer estos procesos igual que de la biología molecular y la genética. Y gracias a eso hemos aprendido incluso a revertir el proceso. Usted puede tomar una célula de la mejilla y desprogramarla para luego reprogramarla como una célula del corazón. Esto de alguna manera ha generado una cierta pugna entre las personas que promueven tomar células madre de cordón umbilical, por ejemplo, para que eventualmente esa persona años después, cuando ella sea adulta, adulta mayor y tenga algún problema, tenga una base de células no especializadas para recrearse un hígado, cuando esto sea posible. Y hay otras personas que dicen que no es necesario guardar el cordón umbilical, que se puede tomar una célula de cualquier parte del cuerpo y desprogramarla. Es más, no solamente se pueden desprogramar, en algunos casos se pueden rejuvenecer células humanas individuales. Bueno, resulta que tiene tiempo que se aproveche esta técnica y se empiezan a hacer ensayos para construir, por ejemplo, reemplazos para un hígado. En la actualidad, una persona que necesita un hígado nuevo requiere de mucho dinero, de mucha suerte y además de una salud de hierro, porque necesitan hacer una operación bastante difícil, sacarle el hígado y necesita encontrar un donante. Obviamente una persona que ha muerto y que ha donado su hígado, nadie puede vivir sin hígado, y ese hígado debe ser biocompatible con el cuerpo de esta persona. Si no, la reacción del sistema inmune acaba destruyendo al hígado nuevo. Para evitar esto, se tiene que crear una especie de sida artificial con medicamentos como la rapamicina que hemos mencionado antes. Casi casi se apaga por completo el sistema inmune y luego se va activando poco a poco. Es un proceso muy lento, complicado, difícil para todo mundo, en particular desde luego para el paciente, pero para sus familiares, para todo mundo. No siempre funciona el proceso, es costosísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Este proceso sería mucho más fácil si fuera posible reconstruir un hígado completo a partir de nuestras propias células. El principio es simple, de hecho ya se hace de manera rutinaria, pero a nivel microscópico. Toma usted una célula del hígado, por ejemplo, y la clona. O toma usted una célula de la mejilla, la desprograma y luego la vuelve a reprogramar como hepatocito. Esta técnica, por cierto, ya ganó un premio Nobel. Es bastante real, existe desde hace casi como 20 años, más o menos. El caso es que estas técnicas sí permiten tomar una célula de la mejilla y convertirla en una célula del hígado, pero una cosa es tener células individuales de hígado y otra cosa es hacer crecer un hígado completo. El hígado completo no solamente tiene hepatocitos. Es decir, en un edificio, un edificio no está hecho nada más de gente. Necesita una infraestructura para que la gente viva en él. Si va a mover, va a mudar a todas las personas que viven en un edificio, no basta con que las saque del edificio, las ponga en un lote de terreno y les dé sus muebles y ya ver cómo le hacen para vivir. Necesita usted construirles un edificio completo. Necesita construir la infraestructura en donde van a habitar esas personas. Y lo mismo pasa con un hígado. Necesita crear la infraestructura tridimensional, el cuerpo del hígado, lo que se llama el paréntema del hígado, y rellenarlo con hepatocitos o con células precursoras de hepatocitos para que estas células, en su progreso natural que ya conocemos, se vayan convirtiendo en células hepáticas y en principio aprendan a convivir entre ellas creando un hígado nuevo. Esto es bastante más complejo de lo que parece porque se necesitan crear vasos sanguíneos y otros elementos adicionales a los hepatocitos. Pero hay buenos motivos para creer que esto se puede hacer. Se han construido microhígados artificiales con células humanas que se utilizan para probar medicamentos. Avisamos en este y en otros espacios cuando esta tecnología estaba en desarrollo, ya se usa de manera regular para probar ciertos tipos de medicamentos en muchos laboratorios clínicos del mundo. Hemos tenido el gusto a lo largo de los años de trabajar para ustedes en este y en otros medios de anticiparles técnicas que luego llegan a nuestras manos, como la luz LED, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora con respecto a este rollo? Tiene tiempo que los investigadores que trabajan en tratar de crear hígados artificiales y otras partes del cuerpo de manera artificial, tiene mucho tiempo que trabajan con impresoras 3D que en lugar de utilizar plástico para imprimir en 3D alguna cosa, utilizan biopolímeros, es decir, moléculas orgánicas complejas. Acuérdese que un polímero es una cadena de sustancias más pequeñas que se llaman genéricamente monómeros. Las proteínas son polímeros y los aminoácidos que las integran son monómeros. Las palabras son polímeros y las letras son los monómeros. Muchos tipos diferentes de sustancias orgánicas son polímeros, por ejemplo, los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, por ejemplo, las proteínas no son las únicas. Usted utiliza un tipo peculiar de biopolímeros, es decir, de sustancias que son compatibles con nuestro cuerpo, aunque no exista naturalmente en nuestro cuerpo. Sustancias que no generen alguna cosa que mate a las células que va usted a inyectar. Y con el mismo proceso de impresión 3D con el que construye la figura de un hígado tridimensional con biopolímero, usted también va inyectando células individuales. Hay impresoras 3D que imprimen con células individuales. Entonces acaba usted con una masa gelatinosa que tiene la forma general de un hígado y que está sembrada con células precursoras de hepatocitos con la intención de que esas células maduren y se vuelvan hepatocitos. Ya verdad, se hace el experimento, se ve en dónde falla y se va corrigiendo. Como siempre se ha desarrollado tecnología, hacemos algo lo mejor posible, vemos en dónde se descompone y le vamos arreglando. Así es como se hicieron los primeros aviones, que fue un proceso un poco difícil porque, o sea, si usted un avión y se esperaba que se cayera, veía por qué se cayó y le arreglaba a ver de que se caía el siguiente avión hasta que por fin se acabaron. Dejaron de caerse los aviones y ahora estamos mucho más seguros en un avión con el mantenimiento y el diseño correctos que en el baño de nuestra propia casa. Uno de los problemas graves, graves, graves que han tenido los investigadores que trabajan con esta técnica que le están desarrollando, es que el proceso de creación de una estructura con biopolímero puede tomar horas, seis, ocho, diez horas o más. Y esto, entre otras cosas, hace que las células que está usted inyectando en el biopolímero se mueran. Hace usted imprimir rápidamente la estructura y sumergirla en un ambiente nutritivo para que las células sigan vivas y puedan comenzar a desarrollar un hepatocito. Pero el proceso toma cinco o seis horas, la mayoría de las células se mueren. No hay forma de hacer el experimento. Bueno, este grupo de investigación, dirigido por Rogan Shao y otros investigadores de la Universidad de Buffalo en los Estados Unidos, en donde se han hecho varios trabajos muy interesantes de bioimpresión 3D, han logrado acelerar entre 10 y 50 veces el proceso de bioimpresión con biopolímeros inyectados con células. Esto significa que se puede imprimir en 19 minutos, por ejemplo, una mano de biopolímero que antes tomaba seis horas. Ah, porque el chiste está no solamente en reemplazar hígados. ¿Le hace falta a usted una mano porque nació sin ella o porque la perdió en un accidente? O lo que sea, se le pone una nueva. A eso va la tecnología. Y hay varios caminos diferentes. Uno es la regeneración directa, estimular a las células de nuestro cuerpo a regenerar brazos y piernas como lo pueden hacer algunos bichos. Y el otro es sintetizar, imprimir una mano nueva en 3D, pegarla quirúrgicamente, darle un tratamiento hasta que la mano prende y el apóstol empieza a usarlo. Va en serio. No es que estén jugando al aprendiz de brujo estos investigadores o estén exagerando para ver si les dan dinero para que sigan haciendo sus jueguitos. Va muy en serio. Hay mucha evidencia que sugiere que esto se puede hacer. Y gracias al trabajo de estas personas estamos cada vez más cerca, estamos mucho más cerca de conseguir esto que hace unos meses. De pronto los investigadores en todo el mundo que se dedican a este tipo de proyectos cuentan con una técnica que les permite crear rápidamente un prototipo con células vivas y sumergirlo en una solución práctica, en una solución que mantiene vivas a las células para ver si es posible irlas convenciendo de crear un hígado o un corazón o un lo que le haga falta. Por otro lado, uno de los problemas que hay con los automóviles eléctricos es el tiempo de carga. Ya existen en Europa, por ejemplo, prototipos, no prototipos, ya le anuncian en la televisión automóviles completamente eléctricos que cuando están completamente cargados le pueden dar hasta 600 kilómetros con una carga de electricidad, que es más de lo que normalmente se obtiene con una carga de gasolina. Esa electricidad la puede generar usted con una fotocelda en casa. Ahora, uno de los problemas graves de los automóviles de nueva tecnología que tienen baterías de largo rango que le permite cubrir distancias muy grandes es que, fíjese, podría usted ir de México a Acapulco y le quedaría casi la mitad de la carga. Casi, casi podría usted, no, no casi, casi podría usted, bueno, no casi, casi podría ir y regresar de México a Acapulco con una carga. El problema es que cuando le falta carga a su automóvil tiene usted que enchufarlo por horas, seis horas, ocho horas. Es verdaderamente desesperante. Es una de las grandes preocupaciones de las personas que tienen un automóvil eléctrico. Es bueno, sí, se supone que yo tengo carga para 600 kilómetros. ¿Qué tal si me toca mucho tráfico? ¿Qué tal si me llueve y tengo que prender el aire acondicionado que gasta electricidad, los limpiadores, las luces? ¿Qué tal si me quedo a la mitad del camino sin encontrar un punto de carga o si lo encuentro me tengo que quedar seis u ocho horas metidos en el carro hasta que carga la batería? Es absurdo. Nadie va a comprar un automóvil eléctrico en esa situación, en esas circunstancias. Bueno, una compañía de desarrollo tecnológico en Israel acaba de presentar una mejora a una tecnología que conocemos usted y yo desde hace tiempo. En el 2019 el premio Nobel de Química le fue entregado a John Goodenough de los Estados Unidos, a Stanley Whittingham del Reino Unido y a Akira Yoshino de Japón por la invención de las baterías de litio e iones. Son las baterías recargables que ahora encuentra usted en un teléfono celular, en una laptop y en muchos automóviles modernos. Esas baterías son ligeras con una alta capacidad, etcétera, pero inicialmente los prototipos se cargaban en muchas horas. Se llegó a pensar inicialmente que era imposible fabricar baterías recargables que se pudieran recargar muy rápido. Una batería tiene dos polos, el ánodo y el cátodo. El cátodo es la parte negativa de la batería y el ánodo es la parte positiva. En muchas baterías clásicas de ión de litio el ánodo está hecho de grafito. Estos investigadores desarrollaron un nuevo tipo de batería que tiene silicio en lugar de grafito. El silicio y el carbono son elementos químicos que comparten ciertas afinidades. A veces pueden participar más o menos en el mismo tipo de reacciones o en reacciones parecidas y tienen características eléctricas no muy diferentes, sólo que el silicio es más aguantador. Los productos de silicio aguantan más que los productos de carbón. El silicio lo usamos para hacer vidrio o cuarzo que es el mineral natural más duro fuera del diamante o de los minerales más duros. Hay unos pocos que son más duros que el cuarzo. El caso es que con silicio usted puede fabricar materiales mucho más resistentes que con carbón. Estos ingenieros después después de hacer un trabajo bastante pesado que involucró simulaciones de computadora pruebas en laboratorio etcétera diseñaron una nueva batería recargable de ión de litio pero que tiene silicio en el ánodo en lugar de grafito. ¿Y adivine qué pasó? Que el prototipo de batería que hicieron que es una batería grande con mucha carga carga en cinco minutos. En sus cálculos y en sus experimentos estos investigadores de una compañía nueva que se llama Storedot Storedot D-O-T S-T-O-R-E-D-O-T ahora sí la de letra completa Storedot dicen que pueden que ellos anticipan que la batería de un automóvil eléctrico se cargaría en cinco minutos. Un automóvil eléctrico independientemente de la cuestión estratégica del petróleo para México es muy importante el petróleo para consumo interno y para venta hacia el exterior pero piense usted en usted y en su familia en la actualidad tiene usted que chutarse cuánto dinero por un tanque lleno aquí en México es como mil pesos dependiendo del tamaño de su carga y ese tanque le da servicio por cuatrocientos kilómetros quinientos kilómetros si es un carro pequeño y lo usa usted de manera muy cuidadosa usted no puede fabricar gasolina en su casa ahora imagínese que usted puede fabricar casi toda la carga de su automóvil o toda la carga de su automóvil con fotoceldas inicialmente las fotoceldas le van a salir caras aunque por cierto hay un desarrollo en relación a las fotoceldas de pero esquita del que tendremos que hablar dentro de poco esas fotoceldas son mucho más baratas duraderas etcétera bueno no duraderas no ahorita pero parece que van a ser más duraderas las fotoceldas de pero esquita podrían cambiar esto que le voy a decir de manera todavía más dramática pero se compra usted unas fotoceldas que van a salir un poco costosas pueden costarle quince mil pesos una cosa así las fotoceldas esas fotoceldas le van a permitir recargar su automóvil con luz de sol ya sabe que como en muchos lugares del mundo la fotocelda la conecta usted a la red eléctrica se hace un contrato con la comisión federal de electricidad cuando hay mucha luz y usted casi no consume luz y su fotocelda está generando mucha electricidad cuando hay mucho sol y usted no está gastando mucha luz la electricidad producida por la fotocelda se le entrega a la comisión federal de electricidad y eso hace que el medidor se mueve el medidor de electricidad del gasto eléctrico en su casa se mueva hacia atrás y cuando es de noche o hay mucha neblina o lo que sea y usted utiliza electricidad el medidor va en la dirección normal si tiene usted bien calculadas sus fotoceldas acaba usted pagando diez pesos o le deben le acaban debiendo a usted bueno si usted calcula bien sus fotoceldas puede usted reducir casi a cero el consumo eléctrico en su casa y además puede generar suficiente electricidad para cargar su automóvil si le dicen a usted oye es que puedes cargar tu automóvil en cinco minutos de arranque el cargar el automóvil para el uso semanal se vuelve muy cómodo pero además el hacer un viaje largo llevarse a la familia de vacaciones a Acapulco a Cuernavaca a Veracruz se vuelve práctico ya es más fácil que la gente se aviente un viaje largo si es que se comienzan a poner estaciones de carga eléctrica en las mismas estaciones en las que se vende gasolina que sería algo fácil de hacer a bajo costo es mucho más barato poner una estación de carga eléctrica que una bomba de gasolina el resultado es que esta tecnología podría ser el detonador para iniciar el cambio rápido de automóviles de gasolina a automóviles eléctricos bueno de vehículos no solamente automóviles de gasolina y diésel de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos en la actualidad los automóviles eléctricos son ridículamente costosos esto podría cambiar si se comienzan a fabricar en masa y si considera usted que el mantenimiento necesario de un vehículo eléctrico es sustancialmente menor que el de un vehículo normal porque no necesita cambio de aceite con frecuencia y otras cosillas los motores son más duraderos etcétera etcétera la realidad es que a la hora de echar números salen muy bonitos para usted y para su familia esta tecnología de la que venimos hablando desde hace muchos años ahora sí se siente casi casi en la puerta ya existen los automóviles con baterías capaces de otorgar un rango muy amplio y algunos de ellos son compactos familiares etcétera y hay otros que son de lujo hay de todo tipo lo que faltaba era esto un sistema que permitiera cargar con rapidez las baterías las baterías en cualquier lugar lo único que hace falta ahora es que bajen de precio los automóviles eléctricos y que se comienzan a colocar puntos de carga en muchos lugares diferentes en gasolineros ya existen puntos de carga en centros comerciales y otros lugares así pero para echarse un viaje largo en las estaciones de gasolina existan puntos de carga eléctricos le va a tomar más o menos el mismo tiempo cargar por completo la batería de su automóvil que el tiempo que le toma cargar por completo el tanque ya es un tiempo comparable póngase usted a pensar cómo cambiaría la economía de su familia si de pronto tiene que dejar de pagar tanto por su tanque de gasolina es más si la produce en casa prácticamente no va a pagar a menos que salga de la ciudad y además va a dejar de pagar el mantenimiento regular del automóvil necesitan mantenimiento también los automóviles eléctricos pero mucho más espacial y duran mucho más los motores y los automóviles ¿qué va a significar para la economía de usted y su familia? vaya haciendo cálculos porque esta tecnología no tardará mucho en salir al mercado gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.com www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles césar anda y enrique ganem gracias discapacios sobre el tiempo y enrique ganem avell samu y enrique ganeme y enrique ganem todo lo que o lo que y enrique ganem y enrique ganem